El papel fundamental de la naturación urbana es mejorar nuestro entorno, hacerlo más agradable. Y esto es un fenómeno que está viniendo poco a poco, está entrando de una forma pasiva. Hablamos de la revolución silenciosa de esta agricultura que está volviendo a nuestro entorno y no es una moda pasajera. Entiendo que la naturación ha venido para quedarse. Pero ¿para quedarse de qué forma? Pues vamos a incidir en los distintos factores que nos hacen la vida agradable o desagradable. Tenemos todo el factor que podríamos llamar del medio ambiente, la calidad del aire, todo lo que nos está rodeando. Luego tenemos unos factores de negocio, factores económicos. La naturación también puede incidir en ellos. Tenemos espacios, áreas de recreo. Esto de la naturación tiene un coste. ¿Quién va a soportar ese coste? ¿Quién se beneficia de ello? Pues este es un tema que tenemos que plantearnos. En primer lugar, ¿qué tipo de naturación queremos? ¿Queremos una naturación autóctona? ¿Pero autóctona de qué año? ¿Actual, de hace 50 años? Porque la naturaleza ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿O queremos una naturación híbrida? Es decir, la mezcla entre la autóctona y otra que hemos incorporado. Posiblemente este tipo de naturación sea la más sostenible en ese sentido. Estamos jugando a varias bazas. ¿O tenemos también una naturación que podríamos llamar más espectacular, importada? A todo esto tenemos que planteárnoslo. Y precisamente es la conexión, es decir, la discusión que tenemos en nuestra sociedad, el definir el entorno que queremos y qué tipo de naturación. Y esto es precisamente el reto que tenemos que plantear a lo largo del curso.